Música Amigos y nosotros aquí en Hechos y Gente como les decía al inicio del programa estamos saliendo a buscar las informaciones, a buscar las imágenes que presentaremos aquí en Hechos y Gente y casualmente en esa caminata nuestra en las calles, desde luego tomando la distancia social y las precauciones de lugar con nuestra máscara y con nuestros guantes pues podemos grabar y traerles a ustedes las imágenes y una de esas imágenes la pudimos captar de un aguerrido activista comunal combatido y combatido, como digo yo, Tirso Santiago Piña que casualmente lo encontramos entregando comida y alimentos a personas necesitadas en las calles de Nueva York veamos amigos que nos dijo Santiago Piña cuando nosotros nos acercamos a él veamos sus inquietudes, sus expresiones y su compromiso para con la comunidad veamos amigos estas imágenes combatido y combativo, las dos cosas por ello Piña ha hecho una trayectoria de lucha y de respaldo a todas las iniciativas que tienen que ver con el desarrollo de los dominicanos aquí en esta ciudad de Nueva York y casualmente nos encontramos en nuestras caminatas, en esta nueva normalidad normalidad a la vida nos encontramos con Piña casualmente haciendo el trabajo Piña, bienvenido gracias hermano César agradezco esta gran oportunidad porque como tú acabas de decir indudablemente hemos sido combatidos pero también tenemos la tarea de combatir en base a los reclamos de justicia social por lo cual estamos comprometidos como un estandarte de la vida normal de Tirso Santiago Piña en esta tarea que tú me encontraste casualmente hoy yo estaba distribuyendo comida eso es una de las tareas que hago diario durante esta pandemia yo digo y reitero que la pandemia no me ha puesto a mí en cuarentena donde he tenido que ir no importa la distancia he ido por darle la mano a la gente por estar en el dolor, en la pena en los sufrimientos con la gente de gente que en su gran mayoría no tienen del que echar mano yo he estado ahí no me ha importado la distancia de un una mamá que me llama porque su hija está enferma y ella no sabe si es del coronavirus de un papá que me ha llamado porque el hijo fue arretado en el Bronx cruzando una luz de una señora que me ha llamado porque su esposo está malo con fiebre alta yo he tenido que ir a esa casa sin saber el riego en el cual me estoy poniendo César y hablar con amigos médicos míos para que le abran la puerta en los hospitales he llevado yo personalmente personas al Allen Pavilion como al New York prebisteria en Haspero y al al Monsignas Haspero estuve el jueves en San Luc con una señora trabajadora que trabaja para la compañía IBM como trabajadora de housekeeping que trabajando en el trabajo allá abajo le entró un temblor y una fiebre y cuando llegó a su casa me llamó me llamaron sus hijos que mi mamá mi mamá está enferma señor Piña ¿qué hacemos? no se puede llevar al hospital le digo yo déjeme que yo voy a llegar a la casa y fui ahí a la 159 entre el brother y antes y vi a la señora y llamamos la ambulancia vino la ambulancia la llevaron al salud y estuve hasta que le hicieron todos los registros poniendo en riesgo como siempre lo he hecho primero que hay que saber que durante la pandemia se ha hablado tanto de que no podemos hay que estar listante a seis pies que hay que usar máscara y guantes yo aunque la use he estado siempre encima de la gente pero una particularidad es que de la cual me he tenido que abrazar es el llevar alimentación a mucha gente César muchos de nuestros ancianos que están solos que no le alcanza lo que le dan para pagar la renta me he hallado con ancianos que me han dicho piña y aquí no prendemos la luz porque si prendemos la luz nos llega un builder con Edison y no la podemos pagar porque apenas lo que nos dan es para pagar mil seiscientos pesos mil cuatrocientos y mil quinientos pesos de renta que es un abuso en esta ciudad que un trabajador que dio 20 años de servicio en la ciudad de Nueva York tenga que estar pagando mil quinientos pesos mil seiscientos pesos de renta no podemos de antemano no podemos de antemano seguir tolerando y permitiendo eso en la ciudad de Nueva York por eso es que hoy estoy consagrado a que ser electo para el senado estatal César la ciudad de Nueva York y la nación norteamericana está compuesta de grupos étnicos cada etnia tiene su poder político nosotros en esta parte de Nueva York aquí en Washington Heights necesitamos empoderarnos políticamente y todas las posiciones políticas tienen que estar de quien demográficamente tenemos el poder absoluto en estas áreas todavía los dominicanos somos el 71% de la población aquí en Washington Heights y el West High de Harlem en Eastwood por lo tanto nosotros somos merecedores de tener no tan solo el congresista sino los concejales los senadores y los asambleístas y es por eso que esta posición por la cual estoy aspirando al senado estatal le digo a la comunidad que me dé una oportunidad César porque yo quiero hacer historia en un órbano como un senador ejemplar pero un senador en defensa de su gente y en defensa de su comunidad son muchos los servicios de los cuales adolece esta comunidad que las autoridades brillan por su ausencia casualmente el actual incumbente durante la pandemia no lo hemos visto pero ahora sale en la supuesta marcha a manifestarse y solo convoca a una comunidad anglosajona a un parque pero cuando un pobre trabajador de la comunidad un pobre trabajador latino afroamericano o asiático ha necesitado la ayuda de él no parece nosotros estamos aquí para decirle a ese señor que ya está bueno que llegó la última de él que ahora esta posición tiene que pasar a mano de una gente que si entiende comprende las necesidades de esta comunidad y que tiene un compromiso solidario de principio en base a la importancia del Estado de Derecho pero más aún en base al principio de nuestra identidad que si somos mayoría aquí estamos en la capacidad de elegir a nuestra gente y defenderla en órbano y donde quiera que sea porque nuestra gente vale nuestra gente vale señores de verdad que piña como les decía combatido y combativo sabemos que si llega al Senado va a ser el trabajo que le ha prometido a la comunidad para que voten por él yo quiero en este momento dejarle el micrófono a piña para darle 30 segundos de un mensaje de motivación para que el próximo 23 se acerquen a las urnas a votar por piña senador César hermano muchísimas gracias César por esta grandísima oportunidad el mensaje que le quiero dejar a los municipios a los votantes de este distrito el distrito 31 que tengan confianza que tengan fe nosotros somos gente de fe que queremos la palabra y que ese Dios que está allá arriba no nos va a dejar solo a nosotros necesitamos que la gente salga a votar se empodere en estas elecciones que vote por su gente que entienda la necesidad de cambio de tener una gente que lo aprecia que lo valora que lo quiere que lo respeta que lucha y trabaja por ustedes en esa cuantía quiero pedirle a todos y cada uno de ustedes amigos residentes municipios de aquí de Washington High Inwood el Westside de Holland Hamilton High que como se ha dicho siempre al final del túnel siempre habrá una luz que la pandemia no puede destruir los valores ni los principios de los hombres y mujeres como nosotros que hemos nacido para luchar y para hacer la cosa que realmente se merece el ser humano viva la humanidad fuera de la pandemia nosotros somos gente que estamos entregados a una lucha de respeto y de solidaridad basado en el compromiso del principio de la importancia de nosotros felicidades para todos siento siento de todo corazón que he tenido que vivir en el área donde quizás mucha de nuestra gente perdió la vida que conocía mucho a los fallecidos siento dolor y pena por ellos siento dolor y pena por su familia que perdieron sus parientes pero la vida tiene que continuar que la vida es lo más grande que tenemos no hay cosa más importante que la vida el próximo 23 de junio se abren las urnas desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche salga a votar amigo salga a votar amiga denme la oportunidad que yo le puedo estar segura que vamos a hacer historia con la elección de Tiso Santiago Piña para el Senado en el Instituto 31 para el Senado gracias hermano muchísimas gracias y bendiciones para todos